Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días Juan Carlos, buenos días Marcela y a todos lados de eso. Bueno, Guille, estamos frente al jardín número 901. ¿Cuál es la actividad que están haciendo aquí? Ya hace una semanita que venimos asistiendo acá a la puerta del jardín. También estuvimos en el jardín 902, 903, perdón. Bueno, la actividad que estamos desarrollando es una campaña de difusión, asesoramiento e inscripción a niñes de 0 a 3 meses hasta 2 años de edad para que se inscriban para la vacunación contra el COVID. Eso ya se está vacunando, no en el vacunatorio que está en el COVID-19 14, sino que se genera turno para que se los convoca al vacunatorio municipal que está en el barrio San Cayetano. Entonces, lo que sí estamos haciendo es asesorando y difundiendo esta vacunación para que se inscriban y después se les genera el turno como era en alguna oportunidad cuando se generaban los turnos para la vacunación a toda la población. Ellos sí con turnos. Ellos sí con turnos, sí, sí. Y los que tienen 3 años en adelante ya saben y de hecho están yendo a vacunarse al COVID-19 14 de lunes a viernes de las 9 de la mañana a las 18 horas. Y sí, una pregunta tonta. ¿Todavía hay gente que no se ha vacunado? Y sí, van apareciendo algunas personas y van consultando. También hay algunas personas extranjeras que se han acercado, que han tenido dificultad con la documentación. Así que, bueno, por ahí hasta incluso hemos ayudado a hacer algún trámite para que se puedan vacunar. Sí, hay algunas personas que todavía no se han vacunado. De hecho, acá hablando con los papás y la mamá de los nenes, estamos invitando a que vacunen a los niños, diciendo, no, no, yo no me vacuné ni quiero que mi hijo tampoco se vacune. Sí, sí, hemos tenido, son los menos, son los menos. Casi te diría que fueron una o dos personas nada más, pero sí, todavía hay personas que no se han vacunado. Yo creo que todo es respetable, porque esto es optativo, pero evidentemente la vacunación dio sus frutos, ¿no? Sí, sí, yo me reía. Aparte, hay personas que yo, o sea, las conocemos todos acá. Entonces digo, pero vos te estás en contra de la vacuna del COVID, pero ¿cuántas vacunas tenés encima en toda tu vida? Dicen, no, un montón. Bueno, y pero en tan poco tiempo. Y vos fijate que antes teníamos que llamar por teléfono con algo que le dábamos una rosquita, y de buena primera, en cuestión de meses, la tecnología está avanzando y ahora tocas, casi hablas al teléfono para que te llame y ya está hablando, o sea, creo que el avance tecnológico ha posibilitado esto, sobre todo una pandemia que afectó a toda la humanidad. ¿Al papá le cuesta más llevar al nene a vacunar al niño? No, no, por lo menos acá incluso hemos recibido muchas consultas de si le faltaba la segunda, la tercera, si ya podía ir, los mayores de tres años. No, 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 ahí está aceptadísimo en la población el hecho de la vacunación. De hecho, es una risa porque a veces pasa y dice, yo ya tengo cuatro, yo ya tengo tres. Y dice, ¿cuándo viene la quinta? O sea, como que es una conversación, una identificación a que la vacunación es una conversa cotidiana cuando encuentran a la persona que se referencian con el tema de la vacunación contra el COVID. El otro día leí que solo el 10% de los que tienen tres dosis colocadas se han colocado a la cuarta. Puede ser, no tengo el porcentaje, no tengo el porcentaje, pero están yendo a vacunarse constantemente y a consultar a los 14, así que en ese sentido está vigente la vacunación, o sea, todos los días estamos vacunando gente. Obviamente mucho más tranquilo que antes, ¿no? Sí, 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 hay días, sobre todo el día por ahí hacía mucho frío, capaz que pasaban 20 personas, 30 personas, pero constantemente hay gente, población que se va a vacunar. Si existe una cuarta dosis, una tercera para aquellos que se colocaran dos, por algo existe, ¿no? Sí, sí, tal cual. De hecho, bueno, el refuerzo que se está dando ahora, que sería la quinta, es para aquellas personas que tienen dos dosis de Sinopharm o tienen enfermedades inmunocomprometidas, digamos. Así que, y eso es generación con turno. El que tienen en la quinta, se les genera el turno, entonces llegan con turno a vacunarse. Vos sabés, Guise, que nosotros decimos constantemente que la pandemia no ha terminado, más allá que estamos todos mucho mejor que antes, y que hay que seguir con el cuidado de siempre, ¿no? Pero igualmente hay un montón de gente reunida en muchos lados. Eso marca que la vacunación da sus resultados. Sí, 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 eso es así, eso es así. Y también es cierto que el virus sigue circulando. O sea, constantemente en el ámbito, bueno, escolar y el ámbito que uno se desempeña, siempre hay personas que están de licencia porque tienen COVID. Y obviamente las consecuencias son muchísimo menores, y el nivel de contagio también es mucho menor. Pero sí, hay que seguir cuidándose. ¿Los mayores no necesitan que llegue turno? No, no, no. ¿Igual están llegando turnos? Por eso sí, lo que pasa es que el ministerio cuando ve que una persona se quedó con dos dosis o tres, y pasa un tiempo, hace un barrido y convoca nuevamente a vacunarse a través de la convocatoria con los turnos. Así que, pero específicamente el turno de la quinta es para personas que tienen dificultad, y eso sí se les genera turno. Lo demás es libre, o sea, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, desde los tres años en adelante, es libre, y tienen que pasar la cantidad de tiempo necesario para que se puedan acercar a vacunarse. ¿La quinta ya están colocando aquí? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ya te digo, llega con turno. Y es un mínimo de la población que tiene esta particularidad de algún problema de salud, o haya recibido primera y segunda de sinofán. Aquellos papás que traen a los nenes, en este caso el Jardín 901, cuando paran aquí y preguntan qué es lo que están haciendo, ustedes, ¿qué es lo que le dicen, Guillermo? Que estamos para asesorar, para mostrarle y difundir que está habilitada la vacunación para los niños de 0 a 3 meses hasta 2 años, y que para que se vacune tiene que registrarse sí o sí en la página de Vacunate PBA, como hacíamos antes nosotros, y de ahí se le genera el turno que el lugar de vacunación en Capitán Sarmiento es en el vacunatorio municipal en Barrio San Cayetano. Si no tienen acceso a la plataforma, o no tienen acceso a internet, o tienen alguna brecha digital que no pueden acceder, nosotros les tomamos los datos, o mismo acá, si podemos tomar la señal, los inscribimos. De hecho, capaz que cuando ustedes llegaron, estaban inscribiendo a unos hijos de unos vecinos de Capitán Sarmiento. Mirá vos, qué bueno, ¿no? Sí, 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 estábamos inscribiendo. Dice, querés, te debo una nota, te dije que íbamos a hablar de política, te fallé, pero la vamos a hacer porque me interesa mucho tu opinión, sobre todo en este momento que estás viviendo. Sí, 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 la verdad que sí, cuando sea, lo charlamos, no hay ningún problema. Así que bueno, nada, gracias por pasar, acá estamos, seguimos, hay compañeros y compañeras del vacunatorio que siguen estando presentes en las instalaciones del Club Los 14, que agradezco nuevamente la generosidad del Club Los 14, y otro estamos haciendo esta campaña de difusión, porque es nuevo, o sea, no está muy difundido de que está habilitada la vacunación a esta franja poblacional, así que en eso estamos y obviamente accedemos a esta posibilidad que nos dan de estar afuera de los jardines de infantes, que vamos a ir recorriendo todos los del distrito para hacer esta difusión. Muchas gracias, Quise. Muchas gracias a ustedes, un saludo y a disfrutar de este día lindo. Gracias. Gracias.